La rumba no es como ayer Busca a tus compañeras si quieres un cuaracha Esa rumba que es buena para encontrar pareja Busca a tus compañeras si quieres un cuaracha Te encantó, nos va a bailar con mi rumba La rumba que yo te canto, te la canto de corazón Te encantó, nos va a bailar con mi rumba Óyelo bien mi socio, la rumba ya no es negocio, tú ves Te encantó, nos va a bailar con mi rumba La rumba para parejas se hizo para bailar así Te encantó, nos va a bailar con mi rumba Te encantó, nos va a bailar con mi rumba Te encantó, nos va a bailar con mi rumba Vengan todos a bailar con mi rumba La rumba que yo te canto, te la canto de corazón Vengan todos a bailar con mi rumba Óyelo bien mi socio, la rumba ya no hay negocio, tú ves Vengan todos a bailar con mi rumba La rumba para parejas se hizo para bailar así Vengan todos a bailar con mi rumba